¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues se les traigo lo que vendría a hacer en este pequeño juego que se llama Madrid.Hip Sports, en lo que vendría a ser un juego de 2, que está muy divertido la verdad, yo se los recomiendo para que lo jueguen sin ningún problema, y este se los traigo en su versión modificada para que ustedes compren lo que ustedes gusten, por ejemplo vamos a hacer una pequeña prueba con un estadio como pueden ver así lo pueden hacer a todos los estadios, igual con los personajes que trae se puede jugar de dos personas, es muy bueno el juego, igual se puede jugar de uno, está muy bien para pasar el rato en la Google Play está lo que vendría a ser, la versión más actualizada, está totalmente gratis para que se los carguen sin ningún problema, les repito, no les cobra, y si lo quieren en su versión modificada simplemente se van acá abajo en el link de la descripción donde estará el APK, se lo descargan, le picamos y lo instalamos, y eso sería todo para que lo tengan totalmente gratis, así que sin nada más espero que les haya gustado este pequeño vídeo ya voy a empezar a estar más activo debido a que pues tengo proyectos en la escuela y eso me impide un poco subir vídeo, así que sin nada más que decir, sería todo por este pequeño vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!